Música Cocinamos a fuego lento alubias rojas con chorizo Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras alubias en remojo, en agua, de 10 a 12 horas Música Nuestros chorizos los vamos a pinchar para que suelte todo su jugo y le dé ese sabor tan sorprendente a nuestras alubias Importante que el chorizo sea de buena calidad Música Las verduras como siempre vamos a pelarlas al pimiento, empujamos el rabito hacia adentro y como veis que fácil se saca la semilla Pelamos todos los ajos también Música Pelamos el tomate Como siempre cuando hacemos un potaje, si ya habéis visto algún vídeo mío Dejamos las verduras enteras Para que luego cuando se hayan cocinado La podamos encontrar muchísimo mejor en nuestra olla Las vamos a sacar Y las vamos a triturar Esto le va a dar muchísimo más sabor a nuestro potaje o a nuestro guiso Y le va a dar textura también Música Música La cebolla Igual pelamos Le quitamos la piel y la primera capa Música Y ya no tenemos que hacer nada más Dejamos las verduras enteras Música Ponemos en nuestra olla Las alubias Que como ya os he dicho antes Tiene que estar en remojo De 10 a 12 horas Música Una vez que tengamos todas las alubias Ponemos el resto de los ingredientes Que son las verduras Música El chorizo Música El colorante alimenticio Música El pimentón dulce Música Y por si no lo habéis visto También le he añadido La hoja de laurel Música Cubrimos con agua Pero solo Lo justo Y necesario Y necesario Ya que la verdura Y el chorizo Soltarán su líquido Soltará su jugo Y lo último que queremos Por supuesto Es que nuestras alubias Se queden Pues eso Con mucho líquido Se queden Aguadas Música Ya que tenemos todos los ingredientes Por supuesto Lo que queda Es mezclar Música Y ya Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura baja Y ocho horas después Este es El riquísimo resultado Música Mirar que maravilla Que pena Que no podáis Olerlo Porque huele Música Mirar Una hora antes Vamos a sacar La verdura Que la hemos dejado Entera Para que podamos Encontrarla Muchísimo mejor Veis la cebolla El pimiento El tomate El ajo Todo eso Lo vamos Y vamos A sacar También vamos A sacar Los chorizos Que lo hemos Metido Entero Para que no Se devorone Y Lo que vamos A hacer Ahora Es cortarlo En rodajitas Para La hora De servir Sea muchísimo Mejor Las verduras Batimos Muy Pero que muy Bien Que quede Un puré Suave Suave Y ahora Se lo vamos A añadir Como ya He dicho Antes Esto lo que Va a hacer Es darle Muchísimo Más sabor A nuestro potaje De alubia Y darle Una textura Buenísima A este Potaje Ya solo Queda Añadir Como veis El chorizo Que lo hemos Troceado Añadimos La verdura Que la hemos Triturado Mezclamos Muy bien Y probamos De sal Si le hace Falta Le añadimos Y dejamos Que se termine De hacerse Esa última Hora Que le va a dar Ese toque Maravilloso Una vez Que haya pasado Ese tiempo Pues ya Tenemos Nuestras Alubias rojas Con chorizo Terminadas Mirad Que pinta Más buena Aquí Lo que pega Es un rico Pan De pueblo De estos Que son Maravillosos Aquí tenéis Los ingredientes Para poder Hacer Estas Alubias rojas Con chorizo Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle A la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información